Y qué bueno tener una profesional como tú en este espacio. Bueno, todos los profesionales, pero una persona a quien yo admiro y con tanta experiencia en todo lo que tiene que ver, no solamente con el periodismo para consumo, sino con la educación. Gracias, Ray. El respeto y la admiración es mutua. Qué bueno que estás aquí. Bueno, por favor, explícanos qué es lo que saca el estudio de Harvard sobre Puerto Rico. Mira, este estudio fue realizado por un grupo de la Escuela de Salud de Harvard. Estamos hablando de aproximadamente unos 10 miembros de la Facultad de Salud. O sea, estamos hablando de profesores, de expertos, de personas que se dedican prácticamente no solamente a enseñar a los nuevos profesionales de la salud, sino también a hacer investigaciones. Y fue un estudio basado en encuestas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que encuestaron a aproximadamente 3200 familias alrededor de la isla. O sea, no solamente en el área metro ni en el área sur. O sea, fue por todas partes de la isla. Y al entrevistar a esas familias pudieron determinar, o sea, pudieron hacer una comparación a las muertes que se habían contabilizado en el 2016 para el mismo periodo. Lo que quiere decir, pues las preguntas que le hicieron a estas familias fue obviamente si tenían algún familiar que murió a consecuencia de no haber recibido algún tipo de asistencia médica. O sea, una serie de factores que incluyeron en esta encuesta. A raíz de eso es que determinan, y comparándolo obviamente a la tasa de mortalidad del 2016 para el mismo periodo, desde el 20 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2016, pues pudieron detectar de que la tasa de mortalidad para el 2017 estaba en 14.3 muertes por cada mil habitantes. 14.3 muertes por cada mil. 14.3 muertes, exacto, por cada mil habitantes. O sea, que no estamos hablando que usualmente las estadísticas se establecen per cápita. Per cápita es por cada 100 mil habitantes. En este caso no fue por cada 100 mil habitantes, fue por cada mil habitantes. O sea, que la tasa de mortalidad del 2017 para el periodo del 20 de septiembre al 31 de diciembre fue de 14.3 habitantes, 14 muertes. ¿Qué quiere decir esto? Que eso fue un aumento de 62% a la tasa del 2016 para el mismo periodo. O sea, que así es que ellos llegaron a esta conclusión. Y recordemos, ningún sistema, ninguna encuesta y ningún estudio es infalible. O sea, todos tienen sus errores, su margen de error, todos tienen sus pros y sus cons, como le podemos llamar en inglés. Pero la realidad es que esto dicta muchísimo de la falta de contabilidad adecuada que llevó a cabo el gobierno de Ricardo Rosselló. O sea, de 64 muertes a 4.640 y tantos, o sea, es un brinco significativo. La pregunta que te hago, Dania, es ¿verdaderamente tú crees en las encuestas? O sea, entrevistar a 3.000 personas y decir 4.600 tantas murieron. Bueno, aquí volvemos al tema de que, o sea, ninguna encuesta es infalible, ningún estudio es infalible. O sea, todos tienen su margen de error. Es como las encuestas, por ejemplo, durante las elecciones. Ninguna encuesta durante las elecciones es 100% científica, ni 100% veraz ni verídica. Pero hay muchas personas que se dejan llevar por esas encuestas políticas para determinar o para asumir quién podría ser el próximo ganador de las elecciones. Bueno, pero todas las encuestas ponían a Hillary ganando, y por eso la noche de las elecciones ella se quedó llorando en la oficina. O sea, por eso te pregunto. Exacto, pero estamos hablando de un estudio realizado por Harvard. Y a esto le voy a sumar otra cosa adicional, Ray. Es que no es una encuesta realizada por un canal de televisión ni por un medio de comunicación, que es lo que suele ocurrir con las encuestas de política, que son realizadas por un canal de televisión, por un canal, por una emisora de radio. Esto fue una encuesta realizada por un grupo de científicos, de profesores, de la más prestigiosa institución universitaria de los Estados Unidos y una de las más prestigiosas en todo el mundo. Claro, hay quienes consideran que Harvard es la más prestigiosa en todo el mundo, pero hay quienes pueden argumentar eso comparando, diciendo que Oxford en Inglaterra es mejor. Pero bueno, eso es otro tema. Quiero hacerte una pregunta a ti. Quiero hacerte una pregunta, o no una pregunta, un comentario. Mira lo que dice aquí. Eso fue adjudicar la muerte, por ejemplo, personas que tuvieron un ataque al corazón por estrés a consecuencia de María. Ok, la pregunta que te hago entonces, Dania, es, ok, ¿alguien de momento se le fue la luz? Eh, llegó al otro día y no había agua, no había gasolina. Le empezó a subir el estrés y le dio un ataque al corazón. Esa muerte, ¿cuenta como María o no? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy experta en salud y no te podría decir si sí o si no. Pero si esa persona no pudo recibir atención médica de inmediato, por ese infarto que le dio, si esa persona no pudo llegar a un hospital para ser revivido, si esa persona no pudo obtener la atención médica de inmediato para poder salvarle la vida, pues entonces sí se puede contabilizar, Ray. Porque la vida humana no puede ser meramente un número. La vida humana son historias, son testimonios, son personas. O sea, es algo de mucho más valor que simplemente un número. O sea, una persona que le da un infarto tiene quizás probabilidades de salvarse si recibe atención médica a tiempo. Y te lo explico a nivel personal. Mi papá, mi papá ha tenido nueve infartos. Ha llegado al hospital a tiempo y ha recibido atención médica a tiempo y ha podido sobrevivir nueve infartos. Pero en el momento que ocurre, en el periodo inmediatamente después de María, recordemos, señores, que habían carreteras bloqueadas. Más de 100 puentes colapsaron. No había luz en toda la isla. Los sistemas de comunicaciones habían colapsado. Estamos hablando de que más de 1.600 antenas de comunicaciones se cayeron. O sea, el sistema, el país estaba completamente incomunicado. Claro, en ese sentido, si alguien llama a una ambulancia y no puede conseguir la ambulancia ni nada de eso, pues entonces se cuenta como una muerte de María. Exactamente. Y voy más allá. Por ejemplo, ayer yo toqué este preciso tema en mi página y le pregunté a las personas, a mis seguidores, que me dijeran, ok, ustedes, yo quiero que ustedes me cuenten sus historias personales. Una mujer me dijo que su papá y su padrastro fallecieron con ocho días de diferencia uno del otro por la falta de atención médica. Uno porque le dio un infarto y cuando llamaron la ambulancia, la ambulancia se tardó demasiado tiempo. Y cuando finalmente llegaron, una hora y media después, ya no había forma de resucitar al señor. El otro murió ocho días después porque no tenía acceso a insulina y obviamente le dio un paro renal y falleció. Porque recordemos, o sea, no había acceso a medicamentos. Los pocos medicamentos que habían estaban en escasez. Los centros de diálisis no estaban operando. O sea, los hospitales no estaban operando en su totalidad. El país por la primera semana, semana y media, estuvo prácticamente desconectado. Y a eso le podemos sumar el factor seguridad, Ray. De que los primeros días los criminales se apoderaron de la isla. Porque como estaba la isla oscura y la policía hasta cierto punto no pudo controlar eso. Bueno, te escribe Elena Pellicier. Los de Harvard dieron el clavo. Elena Pellicier te escribe también exacto. Exacto, dando verdad por lo que por lo que está por lo que estás diciendo, Dania. Quiere decir que entonces, ¿quién falló aquí? Mira, aquí fue aquí en realidad y quiero aclarar, Ray. Yo no estoy culpando al gobierno de Ricardo Rosselló. Que es el gobernador. Por la devastación. Para los amigos que no son de Puerto Rico, Ricardo Rosselló es el gobernador de Puerto Rico. Y estamos hablando de un estudio que sacó Harvard, donde contradice las cifras del gobierno que decían que eran 64 personas. Ahora dice que son sobre 4.600 los que murieron a causa del huracán María en Puerto Rico. Convirtiendo esto en un evento más grande que el de Katrina. Exacto, mira. Y te lo voy a poner de esta forma, Ray. Ricardo Rosselló juramentó como gobernador en enero del 2017. Ricardo Rosselló solamente llevaba unos seis, unos ocho o nueve meses cuando azotó María. Tenemos que recordar que Ricardo Rosselló heredó un país en quiebra. Un país con una deuda de 73 mil millones de dólares. Un país con una infraestructura debilitada. Que dicho sea de paso, en el 2016, un fuego en una central eléctrica del sur causó un efecto dominó que dejó toda la isla a oscuras por dos días. En el 2016 ya el país sabía y ya el director de la Autoridad de Energía Eléctrica sabía que el sistema eléctrico estaba sumamente vulnerable y que cualquier tormentita podía dejar la isla completa a oscuras. O sea, ya eso era algo que se sabía. Y yo no estoy diciendo que la culpa de la devastación de María la tiene el gobierno de Ricardo Rosselló. No, señor. Pero sí puedo decir, con toda certeza puedo decir que hubo muchísimas fallas en el manejo posterior. Hubo muchísimas fallas en la manera en la que se ejecutó un plan. Si es que hubo un plan, porque todavía yo estoy tratando de averiguar dónde es que estuvo ese plan, porque realmente fue algo difícil. El gobernador Rosselló se tardó más de una semana en solicitar al presidente de los Estados Unidos que se activara el ejército y que enviaran al ejército de los Estados Unidos, porque la crisis era a tal magnitud y a tal grado que los criminales se habían apoderado de la isla, que los criminales estaban haciéndole carjacking a los pocos camioneros que estaban trabajando con gasolina y robándole la gasolina de los camioneros. Que los criminales estaban robando, estaban asaltando a los mismos policías. Así de grave. Dice Elvia Fuentes desde Miami, dice Ray, esas cosas pueden pasar aun cuando no pase un huracán. Exacto, eso es lo que me pregunto. ¿Quiere decir que cuando no había un huracán esas cosas no pasaban en Puerto Rico? Mira, no es que no pasaban. Puerto Rico, sin duda alguna, es la jurisdicción estadounidense con la tasa de criminalidad más alta. Puerto Rico por años, o sea, anualmente tiene más de 600 asesinatos. Y yo no estoy diciendo que la falta de seguridad en Puerto Rico sea consecuencia del huracán. No, de que sí ha sucedido, sí ha sucedido y continúa sucediendo. Lo que estoy diciendo y a lo que me refiero es la falta de preparación del gobierno para poder atender una situación crítica. Y que quede claro que la devastación y el monstruo de María, jamás, yo digo que ni el gobierno más preparado y más experto hubiese estado preparado para la devastación y para el monstruo que dejó María. Porque María entró, los meteorólogos dicen que era categoría 4 cuando entró por Yabucoa. ¿Por qué categoría 4? Porque tenía 154 millas por hora. Una milla más, 155, y hubiese sido categoría 5. O sea que prácticamente podemos decir que era un categoría 4 casi 5. Así que no había Brady de arreglar eso, Dania. No había, no había forma. O sea, y a eso obviamente la potencia de María le sumamos la falta de preparación del gobierno y la pobreza en la que ya el país estaba. O sea, 73 mil millones de dólares en deuda. Ya el gobierno más temprano en el año había declarado bancarrota de los bonos generales del gobierno central. Había declarado bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Carreteras, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. O sea, estamos hablando de un gobierno en quiebra. Que no tenía que incluso María. Que no tenían que caerse muerto ya. Antes del huracán no tenían que caerse muerto. Exactamente. Antes del huracán no tenían, básicamente, a calzón quitado, podemos decirlo así, no tenían que caerse muerto. Y a eso obviamente le aseveramos. Y llega María y aseveró toda la situación. Y te digo, yo recibo los informes diarios tanto del gobierno de Puerto Rico como de la policía, como de la Cámara de Representantes. Y por los primeros dos días el gobierno estaba completamente incomunicado. Yo no recibí ni un solo correo electrónico porque ninguna agencia estaba conectada. Nadie, nadie. Y entonces a todo eso también le sumamos la desesperación de aquellos que de alguna manera u otra estaban fuera de Puerto Rico. Y ayudaron a la desinformación y a la desesperación grabando videos sin tener conocimiento de lo que realmente estaba ocurriendo en la isla. Que comenzaron a propagar información errónea, información equivocada. A eso también le tenemos que sumar el raiz. Que el gobernador Rosselló, y esto yo sé que hay muchas personas que están llevándolo a la política. Y cabe mencionar, o sea, este huracán es el más politizado de la historia, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues por todas las fallas que hubo. Porque cuando el aftermath, cuando lo que ocurre posterior al huracán se lleva a cabo de una manera mucho más eficiente, pues no se politiza. Pero como hubo tantas fallas, pues se ha politizado. Bueno, pero ahora van a empezar a decir que Donald Trump mintió porque dijo que habían sido 16. Y a eso voy. Y a eso es que voy, Ray. ¿Por qué? Porque vamos a ser realistas. Comparando esto, el gobierno de Donald Trump, desde antes que pasara el huracán María, ya había designado una cantidad, una cantidad previa al huracán, lo que llaman el Hurricane Preparation Fund, que es una cantidad que tienen que designar para atender la emergencia inmediatamente después de que pase el huracán. Ya ese dinero estaba en las manos del gobierno de Puerto Rico porque el gobernador lo solicitó. Tenemos que recordarnos que el presidente de los Estados Unidos, sea Trump, sea Clinton, sea Obama, sea quien sea, no puede tomar acción porque cada estado y cada territorio tiene cierta autonomía. Y el gobernador de cada estado y cada territorio tiene que solicitar la ayuda federal para tenerla disponible y atender la emergencia inmediatamente después. Pero por el hecho de que no había sistema de comunicación, el gobierno de Puerto Rico no pudo accesar esos fondos que ya habían estado disponibles desde antes del paso de María. Eso es lo primero. Lo segundo, el aviso de huracán y de tormenta no fue quitado hasta casi las ocho de la noche del día jueves. Entonces los aviones de emergencia de la Guardia Costanera de Miami estaban prácticamente en los hangares en Miami esperando que se quitara el aviso para poder despegar y poder llegar a Puerto Rico. Tampoco exacto. Tampoco tan pronto se quitó ese aviso. Los aviones aterrizaron como tres o cuatro aviones de carga en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, a pesar de que no había ni sistema de radar. Entonces, ese es el problema. O sea, han politizado esto y yo les voy a hacer una comparativa. En Puerto Rico han azotado más de cuatro huracanes de gran categoría. Desde 1928, San Felipe. Estamos hablando de San Cipriano en el 32. Estamos hablando de Hugo en el 84. Estamos hablando de Georges en el 98. Y en ninguno de esos momentos ningún presidente de los Estados Unidos ha pisado suelo boricua. Ninguno. En el 98, Hillary Clinton visitó. Yo creo que fue un mes, si no me equivoco, después del paso del huracán Georges. Yo creo que por lo menos se le debe dar el crédito a Trump de que al menos visitó la isla, aunque haya sido dos semanas después. Aunque haya sido para tirar papel allí. Aunque haya sido para tirar papel. Por lo menos fue allí. Por lo menos fue. Hay que decirlo. Pero Ray, déjame decirte esto. Yo te digo a ti una cosa. Yo conozco fotoperiodistas que estuvieron en esa actividad y que me dijeron a mí que lo que ocurrió allí fue tergiversado por obviamente la prensa que odia al presidente Trump. porque en realidad no sucedió como lo quisieron vender y como obviamente la foto, como se ve en la foto. Claro, lo que pasa es que en la foto uno ve como si estuviera tirando un gananto de tres así. ¡Opa! A distancia. ¿Sabes? ¿Cómo tú lidias con esto? Ahora te pregunto como profesora. Tú que estás educando nuevos periodistas todos los días. ¿Cómo tú lidias con esto? Mira, una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes, Ray, es que nosotros los periodistas, la primera enmienda de los Estados Unidos nos ampara dos veces, nos protege dos veces, nos protege con la libertad de expresión y nos protege con la libertad de prensa. Está en el periodista serio. Saber diferenciar en qué momento utiliza cada cual. Quiere decir que cuando estamos cubriendo la noticia, nuestra opinión en torno a la noticia o en torno a la persona que está, que es el protagonista de la noticia, no puede entrar en acción en ese momento. Nosotros tenemos que presentar una historia balanceada y una historia que tenga todos los datos y toda la información verificable por encima de la opinión que podamos tener. Y esa es la realidad. Y eso es lo que yo trato de decirle a mis estudiantes. Todos tenemos opinión. ¿Sabes qué? Porque somos seres humanos y somos ciudadanos, ciudadanos que también estamos protegidos por la Constitución. Pero en el momento de ejecutar nuestro trabajo periodístico, nuestra opinión tiene que quedar a un lado. Yo ahora mismo, como no me estoy desempeñando como periodista activa, pues yo analizo las noticias, emito mi opinión, analizo los temas y uso eso como ejemplo para mostrarle a mis estudiantes lo que ellos a la hora de cubrir una noticia no pueden hacer. Y le digo, y ustedes pueden odiar a una persona. O sea, que es algo, por ejemplo, que le digo a mis estudiantes venezolanos. Ustedes pueden odiar a Nicolás Maduro todo lo que ustedes quieran. Pero cuando tenemos que evaluar algo que está haciendo el gobierno, sea bueno o sea malo, tenemos que contar la noticia sin demostrar que nos cae mal Nicolás Maduro. Y es lo mismo que tenemos que hacer con Donald Trump. Y déjame decirte una cosa, Ray, en torno a lo de los, a las cifras que surge a raíz de este estudio de Harvard. La gente puede dudar que si son cuatro mil y pico de muertes por las secuelas de este huracán. Pero solamente creer que fueron 64 muertes, dada la devastación que dejó María, también es iluso. Sí, es verdad, es verdad también. Y es la realidad. O sea, nosotros podemos poner en duda, vamos a decir que no nos gusta este informe de Harvard. Vamos a poner en duda que fueron cuatro mil y pico. Pero el que crea que fueron 64, que era la cifra que sostenía el gobierno, que habían sido las muertes a causa del huracán María, y que sostiene que fueron la cantidad de muertes, es iluso, es irresponsable. Y es demostrar una total desconexión con la realidad, una total desconexión con el dolor humano, una total desconexión con el valor de la vida humana. Y eso es a lo que me refiero. O sea, si no fueron cuatro mil y pico, y fueron cien o fueron doscientas, de todos modos, es una total desconexión. Fueron muchas, eso es así. Fueron muchas, exactamente. Dania, ¿cómo te pueden seguir a través de Facebook y de las redes sociales? Sí, Ray, mire, en Facebook estoy Dania Alexandrino, en Twitter estoy Dania Periodista, así que por ahí los invito a que me sigan, que yo a diario trato de tocar diversos temas y trato de analizar no solamente temas de Puerto Rico, sino también temas de Latinoamérica y temas de política estadounidense. Y lo que yo le digo a todo el mundo, o sea, nosotros podemos estar en desacuerdo, ustedes pueden estar en desacuerdo con mi opinión y con lo que yo estoy diciendo, pero tenemos que recordar una cosa, que para poder cerrar, para poder cerrar este tema, yo lo que le digo a todo el mundo y lo que le dije a todos mis seguidores ayer, o sea, pensemos que no fueron cuatro mil, que fue la mitad de eso, pero ¿sabes qué? Aunque hayan sido la mitad, siguen siendo demasiados. Aunque hayan sido doscientos, siguen siendo demasiados. Eso es así.